bueno estamos llegando al corazón del emblemático el icono el icono lugar de time square estamos en el madame tussan ese es el lugar que se pueden tomar fotos con algunos personajes amos y amos y spirit hispanis ahora y 47 y a qué hora se arranca que los acuerdas cierran a las 10 hasta el horario 8 horas hoy domingo ok están tomándose fotos con los famosos hombre araña estamos aquí y regresamos de todo ok bueno target uno de los lugares donde se compra la ropa muy barato no se en línea en miami pero no sabemos aquí los precios gustaría una vuelta y tal vez vamos a seguir disfrutando de esta calle de time square target este es el logotipo del target una empresa que es una empresa que vende ropa calzado cosmético relojes accesorios pues de bisutería esa cosa y a polvo que proporciona y hoy ha fijado para que en el ápice oro y monday de 4 a pejor de la feliz triste de vista con el tiempo martes y viernes martes lunes y martes 4 pm cerrado fred viernes 4 7 8 con 8 dólares bueno ahí está una tienda de los yankees de nueva york 5 todo a 5 dólares o un poquito más sube bueno esta otra de las paradas de acá de él de él del tren de acá de nueva york sube dice para la a la c la e la n q la rs la 123 no sé por qué no me da ahí ah bueno ahí para pero no se dice si va para el downtown o el off town o town bueno seguimos con más aquí va yo viendo bellezas y bellezas de todo tipo los puestos de comida callejeros time square 11 estamos en la octava avenida calle 42 mil octava avenida calle 42 estamos en el time square estamos en la estación de policía de esta mes fuerte de la famosa bandera de la ciudad con su emblema su logotipo la guitarra estamos en la zona de time square estamos en la policía en la estación del departamento de policía del time square de la famosa bandera de los estados unidos en todo su esplendor de en la estación de policía de aquí en el time square esta vía no se puede andar porque hay solo para bicicleta y y y y y y y y y ¡Gracias! Estamos en la avenida 7 y la calle 45, estamos cerca de las icónicas gradas rojas en el Times Square, donde se despide el año nuevo, se recibe el año nuevo y se va el año viejo. Times Square Opelle para comer y McDonald's Seump Councillor No There